¿Otra vez con la pizza? Te vas a enfermar. Mi tío ya no llamó. Alejandra ni sus luces y mi estómago está crujiendo de hambre. El mío también. ¿Cómo ha cambiado esta casa desde que Viri se fue al cielo, verdad? ¿Quieres que le diga a Placido que venga para que te dé una vuelta y te distraigas? No, no te preocupes. Prefiero yo solito.